y bueno bandita pues aquí estamos en el hermoso lugar de san félix hidalgo si no se llama así san félix hidalgo atlisco de las flores y hoy vamos a tocar con sonido fantasma la fecha del día del evento de hoy es 26 de abril del 2024 gracias a toda la banda que siempre pues nos apoya que siempre van nuestros eventos los invitamos a que nos sigan en todas las plataformas digitales y van a sacar a nuestros cortes de alto nivel aquí ya andamos sale no estamos a traer un ámper para la promoción del ángel ay no manches pues este es el lugar ay manita nos tocó este el casuelas nos invitó una cenita entonces este no está bien picoso bueno aquí este es el lugar miren está bonito eh ahorita se los vamos a mostrar saludos amigos como están estamos aquí en el salón la ciénaga y este es nuestro sistema de armado de aquí el salón está chaparrín pero bueno aquí estamos con este ustedes qué papá e hijo o qué sí sí nada más adivinen quién va a salir en el vídeo Pikachu de samba ahorita está de vacaciones pero él no conoce las vacaciones más que el krillin que dice que lo llevaron en bote y lo trajeron en bote o cómo es cómo es que no es que no es que es hijo de papá pues no que Uriel Reyes constelación 86 y pues acá estamos este ya aquí acomodando lo que es la iluminación este es el salón la ciénaga en donde se va a presentar el señor César Juárez sonido fantasma y así es como estamos armando pues para que conozcan pusimos 16 graves ahí están 4 8 12 y ahí están los demás ahí se puede ver y bueno qué les parece hoy la música y el sabor de Uriel Reyes sonido constelación 82 vamos a contar también con la presencia de el sonido mágico 69 va a estar la presencia de no saben cómo se le da vuelta se acuerdan va a estar la presencia también de sonido bugar la presencia del impactante sonido malibú la presencia de sonido fantasma la estelar señor César Juárez sonido fantasma acá está nuestro amigo Fernando Hernández no cómo eres Fernando qué güey Fernando Díaz y su amor la nena dinastía bautista bueno pues ahorita ya cambió acá está nuestro amigo Ángel y señora esposa Lupita que va a ser papá no y bueno aquí contamos con el tigresín acá están chéjenlo acá está el tigresín a ver a pesar de que está güero no se ve yo pensaba que iba a ir en medio güey de cada lado hacia acá pero si no se ve donde tú veas te vamos a dar la oportunidad de que tú elijas en dónde se ve el mejor bueno acá vemos al tigre al tigrillo qué onda quieres a tu mamá eh quieres a tu mamá sí y tu mamá te quiere ahí está la onda que tú puedes querer a tu mamá pero tu mamá puede que no te quiera por güero y tu papá te quiere o sea si te quiere pero desheredar bueno también pero que te podría dejar la camioneta nada más las deudas cuál casa tiene casa ah carilla hijo vamos a tener que cortar el video porque ya empezaron las ruedas nos van a desmonetizar